Porque había dos vasos en la mesa de noche Fizó ni siquiera por mí en la casa noche Es evidente, se denota en la piel Y en el rostro de ayer ¿Cómo te va con él? Qué linda esa foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando el bar Como una persona puede cambiar tanto Al menos de un compás De llorar borrachos y de así te amo A ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver, suñate Ya te ando más de frente, puedes contestar Porque había dos vasos en la mesa de noche Fizó ni siquiera por mí en la casa noche Es evidente, se denota en la piel Y en el rostro de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme a mi culpa? Si tú preferís hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto en por qué Sí, sí No hay más Desde la casa de la Martín S. DJ Martín S. DJ ¡Gracias por ver el video!